La Secretaría de Salud del Estado de México informó que en 24 horas se reportaron 446 casos nuevos de coronavirus, por lo que la cifra oficial de contagios en la entidad es de 10.606. Asimismo, la dependencia estatal señaló que en este periodo fallecieron 38 pacientes por esta enfermedad, por lo que ya son 1.165 las defunciones. Además, vio a conocer que desde que el Estado de México registró el primer caso de COVID-19 y hasta ayer por la noche hay un total de 4.549 mexiquenses que han logrado superar esta enfermedad, mientras que 1.993 permanecen en resguardo domiciliario. El secretario de Salud de la entidad, Gabriel O'Shea Cuevas, detalló que también 1.834 personas se encuentran hospitalizadas y 1.065 en unidades médicas de otros territorios de la república.